Ostras de Texas provocan enfermedades en restaurantes de Carolina del Norte. El Departamento de Salud y Servicios Humanos de Carolina del Norte emitió un comunicado en el que señala que ostras y conchas provenientes de Texas están causando enfermedades gastrointestinales en restaurantes del estado. En específico se trata de conchas y ostras sin cáscara cosechadas en el suroeste de la bahía de Galveston, Texas, entre el 17 de noviembre y el 7 de diciembre del 2022. Restaurantes y tiendas de Carolina del Norte deben revisar sus productos y retirar inmediatamente los que pertenezcan al lote mencionado. De igual forma pidieron a todas las personas que se hayan intoxicado con ostras acudir con un especialista y mencionar el lugar donde las comió o compró. Ya que estas enfermedades son principalmente peligrosas para mujeres embarazadas, adultos mayores y personas con bajas defensas. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!